¡Gol! Le damos un tanque, sacaron la pelota para que vaya a Palacios y también Menéndez, se va, se va, se va, se va, quien hace acá, lo pone, 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 si la gol de Talleres, remata y gol, ¡Vivo! A la derecha le pasa a Caire, ay, 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 lo que dice Hugo, perfecto Hugo, es eso, a ver Reynoso si se despierta, se viene Reynoso con la pelota, Menéndez le juega el pase, ¡Gol! 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 aguantó, esa pelota corresponde a Guido Herrera, eso muy bien Menéndez Atención, juega el Colo Gil, por aquel costado para Menéndez que hizo un gol y que puso una pelota bárbara para el gol de Palacio vuelve a maniobrar bien, lo pasa, mira Pochettino se mete entre dos y levantó para arriba, tiro libre, tiro libre para Talleres Un ochecito de Menéndez, che Salguido Herrera, amonestados en la T Comar y Godoy Pelota larga, atención que se viene Palacio por el medio, la bajó muy bien atrás para Muñoz Roja, pelota Primer capítulo de esta historia, gol de Palacio de penal en el amanecer del partido, minuto y medio, minuto 40 iba cuando le cometieron el penal a Araujo se viene a toda máquina, a toda marcha, atención Menéndez está esperando Araujo, lo pone, el remate Reynoso va a Emanuel, va Reynoso va el fino de Talleres, dejando la pelota para que se meta Jonathan Menéndez, 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 Menéndez le quedó la pelota para Palacio, que nace aquí Palacio, Palacio Girándola para el Pampa Geraber con dientes apretados, saca la pelota Gil y aquí arranca Jonathan Menéndez y anda pensando en Carlos Muñoz, el chileno y también en el tuco Palacio se viene Menéndez, 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 Menéndez Menéndez, qué buen centro Muñoz se pasó de largo Busca Penco, gana Quintana Menéndez, qué bien que acomodó el cuerpo y a correr el 27 soltó, a correr por la izquierda el centro, no venía a Trama, el rechazo enganchó Sarmiento, mete el centro para Silva a buscar quién, a buscar Betini el intento de Betini, pero no puede Betini estaba recuperando por allí Menéndez saque de arco para Talleres Sigue Bernardi, mete Burgos Sigue Bernardi, mete Burgos Falta de Burgos Sigue a Dicetecio Va Bernardi Saca Burgos Menéndez Sigue Menéndez Quince viene, quince viene en la T Sigue a Dicetecio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.